Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Semana, nos conectamos con ustedes a través de todas nuestras redes sociales, también estamos en semana punto com, y hoy les tenemos una denuncia que tiene que ver con el proceso de vacunación, y es que nuestro invitado de hoy nos va a contar algo que le sucedió a su padre, una irregularidad que tiene que ver con la segunda dosis, pero vamos a dejar que él sea quien nos lo cuente, él es Juan David Galindo, muy buenos días Juan David, gracias por estar acá con nosotros en Semana y por darnos este espacio. Hola Pia, buenos días y buenos días para toda la audiencia. Bueno Juan David, sabemos que lo que pasó a grandes rasgos es que su papá fue por la segunda dosis de la vacuna de Sinovac y le aplicaron una vacuna diferente como segunda dosis, pero además hubo también una irregularidad de acuerdo con su denuncia en lo que tiene que ver con el carnet de vacunación, por favor, cuéntenos un poco de qué se trata todo esto. Bueno, sí Pia, efectivamente, mi padre pues digamos que estuvimos siempre muy a la expectativa de que la EPS lo agendara pues digamos que con la esperanza de recibir esta vacuna y esto sucedió, pues él logró obtener su cita para para la primera dosis de aplicación el día 24 de mayo y acudió al centro médico de Ciudad de la Acol Subsidio con la EPS Famisanat. Ese día pues yo lo acompañé a la salida, le pregunté una vez ya habían hecho el proceso de vacunación que cuál le habían aplicado y él me mostró el carnet con la vacuna de Sinovac. Entonces le pregunté que cuándo había sido asignado para la nueva cita y me dijo que pues que le habían asignado para el día 21 de junio y esto es a los 28 días de haberse aplicado la primera dosis. Efectivamente él acudió a su segunda dosis el día el día 21 y cuando hicieron el proceso de vacunación pues resulta que le pidieron a la entrada de la cédula y carnet, pasó a la sala de la aplicación de la vacuna, nunca le mostraron cuál cuál fue él, él tampoco pues se percató él pues confió básicamente en que en que las personas que están allí hacen bien el procedimiento, le aplican la vacuna, lo dejan en la sala de espera y él se queda un buen tiempo allí esperando y resulta que al ver que no lo llamaban nuevamente para entregarle su carnet y la cédula pues él lo manifiesta y le dijeron que la cédula se había perdido, que ya en un momento la encontraban y pues él se angustió, se preocupó por su documento y luego de un tiempo apareció efectivamente la cédula y el carnet. Él digamos que en el momento no se percató del carnet que le habían entregado, se fue a la casa cuando cuando yo lo llamé para ver cómo le había ido, me dijo bien, miró el carnet y pues efectivamente cuando se dio cuenta ahí fue que le habían aplicado la dosis de Pfizer en esta oportunidad, yo le dije que eso no era posible que revisara, me dijo no si el carnet dice Pfizer y fue la dosis que pues que me aplicaron allí, cuando nos dimos cuenta no solamente le habían aplicado mal la segunda dosis sino que digamos que el error incrementó cuando ellos le falsificaron el carnet y le pusieron un carnet de esta vez poniéndole la primera dosis con Pfizer también, tal vez para enmendar el error y era un nuevo carnet, el otro hasta ese momento no sabíamos que había ocurrido. Él se devolvió inmediatamente al centro médico pues para poner la reclamación, allí negaron en todo momento pues que él, que su primera dosis hubiese sido Sinovac y y bueno ya después de que él digamos que refutó esta esta afirmación que hacían en el centro médico, la llamaron a la persona que lo había vacunado y efectivamente aceptaron que que sí que él había sido vacunado con primera dosis Sinovac y la segunda dosis con Pfizer, no saben ellos que que pues que consecuencias tenga esto según según la EPS pues es el primer caso que se reporta, le asignaron una cita con infectólogo, todavía no se han comunicado con él para para concretarlo y pues están pendientes de hacerle el seguimiento a ver qué puede suceder. Pues las dudas son muchas, no, no, no sabemos si le van a aplicar nuevamente una dosis de Sinovac, no sabemos cuáles son los efectos adversos que esto pueda traer para su salud y pues nos preocupa de sobre manera es la irregularidad de la falsificación del carnet para tratar de inventar esta esta mala aplicación de la dosis. Yo quisiera preguntarle desde que esto sucedió, ¿su padre se ha sentido físicamente normal o cómo se ha sentido? Pues no han pasado muchas horas desde que esto ocurrió, pero ¿cómo está su padre? Bueno, no, pues digamos que eso sucedió el día de ayer y y lo que presentó fue inicialmente la molestia en su brazo que le dolía un poco pues la aplicación de la vacuna, sin embargo no ha manifestado pues hasta el momento y esperamos que así siga siendo ningún ningún síntoma de que que pues que nos ponga en alerta, la verdad no, gracias a Dios pues no ha sucedido eso. Juan, y pues nosotros solicitamos una respuesta de la EPS, estamos en este momento pues esperando a que nos la entreguen, pero lo que nos han dicho pues es que él es afiliado por supuesto de Famisanar, pero pues la IPS es la responsable pues de todo el procedimiento, así que pues habrá que ver cuál es la respuesta, si es conjunta, ok, para explicar esta irregularidad, usted nos decía que ya puso una denuncia. Efectivamente, nosotros pusimos en conocimiento este caso de la superintendencia de salud para que hagan las respectivas investigaciones a que haya lugar, no sé si estamos evaluando o si las autoridades hagan una compulsa de copias, tal vez pensemos a las autoridades, no sé si a la fiscalía para que investiguen el tema de la falsificación, pues de esta irregularidad que se presentó, queremos realmente más que hallar culpables es poner una alerta en el proceso de vacunación y entendemos que por supuesto las IPS están haciendo una gran labor y todos los vacunadores y los médicos, pero pues creemos que hay que hacer un llamado al especial cuidado de todas las personas que están acudiendo a la vacunación para que presten atención en el procedimiento. Claro, lo que usted dice es cierto y por eso pues antes de despedirlo, pues quisiera decir que por supuesto el proceso de vacunación es muy importante, hay muchos trabajadores detrás de esto, pero este tipo de errores no pueden suceder y por eso es importante que usted nos esté contando acá la denuncia para evitar que se repita, para que haya prevención, para que los trabajadores de la salud sepan manejar este tipo de situaciones, porque estos errores simplemente no deben ocurrir y más cuando no hay estudios sobre combinación de una vacuna de Sinovac con una vacuna de Pfizer, en fin, por supuesto esperamos que no haya ninguna consecuencia para la salud de su papá y que haya una respuesta clara sobre cómo va a ser el manejo posterior ahora del paciente, que es lo que va a pasar, todas esas preguntas que usted tiene que por supuesto son muy válidas, pero antes de despedirlo, ¿hay algo más que usted quisiera decir, algo que quisiera comunicar a la opinión pública? No, nuevamente insistir en un llamado para que tal vez extrememos las medidas de cuidado personal y que cuando acudamos al proceso de vacunación, pues puede sonar exagerado, pero no sobran los videos, las fotos y demás, pues para hacerle seguimiento al proceso de vacunación y que, como tú lo dices, Pia, no ocurran más estas situaciones, estas irregularidades, sobre todo cuando hay incertidumbre frente a los efectos que estos errores puedan ocurrir, puedan traer a las personas. Bueno, pues Juan David Galindo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Semana y contarnos esta denuncia sobre lo que le sucedió a su papá. Bueno, Pia, a ustedes mil gracias por la recepción y pues por ayudarme a difundir esta situación, mil gracias. Claro que sí. Y a todas las personas que están conectadas con nosotros, ya saben que encuentran más información sobre esta historia en Semana.com. Hasta luego.